¿Está usted ahí, jefe? Solo necesito un minuto y me iré, se lo juro. Pero ¿me puede escuchar un pequeño minuto? Solo un minuto, por favor, he preparado algo para usted. Por favor, un minuto y me iré. Bueno, se lo voy a leer. Oh, jefe, jefe, yo le pido disculpas porque estar sin usted me entristece. Oh, jefe, jefe, usted me odia y mi mente enloquece porque yo sin usted soy un mequetrefe. Oh, jefe, jefe, yo sin usted soy como una hece, pero con su amistad soy mejor, jefe. Oh, jefe, jefe, el noni un perdón merece. Oh, jefe, jefe, sin usted mis ubres ya no producen leche. Busco el perdón. Busco el perdón penetrando en su corazón porque yo sin usted soy un mojón. Lo siento, jefe. ¡Ay! 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 ¡Me muero! ¡Me quemo! ¡Qué salvo allí, gilipollas! Y le traigo un regalo, jefe. Tus regalos por el culo. Ahí está, jefe. Se va a montir. Bueno, que tenga usted un buen día, señor. Y sí, te perdono. ¿Cómo no te voy a perdonar? Es para mí lo más importante que hay en este pueblo de mierda. ¡Gracias! Vamos a ver. Vamos a ver.